Hoy en la chefa de mi casa os voy a hacer un unboxing de unas masas de pizza que están invirtiendo un montón en publicidad y seguro que has visto los anuncios, a mi me estaban bombardeando, me llegaban un montón, me llamaba mucho la atención pero no me había atrevido a probarlas hasta que alguien que conozco me dijo que las había probado y que estaban buenas entonces decidí, aparte que hay ahora una oferta de Black Friday, voy a subir este vídeo sin editar para que sea alguien que tiene curiosidad y le da tiempo a verlo, pues aproveche la oferta de Black Friday creo que, o sea, normalmente cuestan como 31€ y están por 21€ y creo que llevaba regalo me han regalado un libro digital de recetas y aparte me parece que me va a llegar, no lo sé, no he abierto todavía para hacer las pizzas, ¿no? entonces, bueno, esto es sencillamente porque a mi me causaba curiosidad, había visto los anuncios pero tampoco había mucha información porque supongo que es una empresa que lleva poco y sé que estaba invirtiendo mucho en publicidad pero tampoco sabes muy bien si fiarte así que, aquí os lo enseño, lo que viene en la caja viene con, viene con, os va a llegar congelada es importante que esto, la forma en lo que ellos lo entregan es, si tú lo encargas un día te lo van a enviar a la mañana siguiente y te va a llegar entre las 9 y las 2 de la tarde o sea, tienes que estar en la dirección donde lo has pedido y además tienes que congelarlo, o sea, bueno, o si no lo congelas tendrás que comértelo porque vienen congeladas, ¿vale? entonces lleva esto y aquí veis que están las masas las cosas que están congeladas yo he cogido uno que es un mezcladillo de diferentes, para probarlas todas, a ver si me gustan y lo que sí que me ha gustado que es la segunda vez que intento grabar el vídeo porque se me ha cortado es que, que te viene la composición, te vienen los ingredientes y es verdad que no se ve nada que no sepas lo que es lo cual yo aprecio que la fabricaron el 19 de noviembre y tenés como un año para consumirla te vienen las calorías que, 100 gramos, 196, ¿sabes? entonces hay varias, ¿no? esta es bolita de masa madre vamos a ver y viene con el, como con el hielo sólido que luego ya a ver esta, otra de masa madre estas son las que me gustan a mí de algas de espirulina esta me llama mucho la atención quizá la vuelva a pedir ya veremos con las congeladas esta es bolita de quinoa pues, sí que es verdad que si os fijáis harina de trigo integral harina de quinoa real, ecológica agua, sal aceite de oliva oliva virgen extra masa madre natural levaduras naturales semilla de chía ecológica granos de quinoa real, ecológica me encanta la quinoa real ecológicos que habrá quinoa falsa o sea, yo estoy intentando un poco modificar la alimentación para comer comida real pero me hace gracia la quinoa real la verdad bueno, otra bolita de quinoa ahora las meteré en el congelador bolita de siete cereales también vemos a ver viene bastante bien envasada vienen individuales lo cual está bien porque si tú quieres hacer una pizza o dos escoger las que necesitas eso me ha gustado harina de centeno integral ecológico agua mijo ecológico granos de lino marrón ecológico oye muy bien pipas de girasol ecológicas semola de trigo ecológica harina de arroz ecológica masa madre natural aceite de oliva virgen extra gluten de trigo sal y levaduras naturales vale no no sé si ponerme guantes au se me ha pegado esto a ver ¿qué es esta? bolita de espelta harina de trigo integral 100% certificada harina de espelta integral molida de piedra ecológica agua aceite de oliva virgen extra masa madre natural sal y levadura natural muy bien las voy dejando en el ladito y ahora las guardaremos en el frío ay 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 que están pegadas otra bolita de espelta que ya la hemos visto 7 cereales que ya la hemos visto remolacha esta también tenía yo ganas de probarla vamos a ver que lleva harina de trigo integral remolacha natural ecológica en polvo remolacha en polvo que cosa más rara agua sal aceite de oliva virgen extra masa madre natural y levaduras naturales y también la han hecho el 6 del 11 veo 6 del 11 17 del 11 o sea y luego viene esto que es para a ver ya lo enseño todo pues en principio no veo el regalito igual igual no me toca yo pensaba que no me tocaba pero me llevo un email luego harina de trigo integral semola de trigo es una semolina especial ah bueno si parece italiano luego está muy chulo que me pareció muy chulo esto es para extender la masa que te manda un mensaje personalizado el uno de los el cofundador de esta empresa ahí contándote un poco tu propósito te lleva un email y eso también me parece un toque ahí muy personal y me ha gustado entonces bueno de momento resumiendo esto es lo que me ha llegado voy a ponerlo aquí porque si queréis coger la oferta esta que te vienen dos que sepáis lo que ocupa pues yo creo que que esto es un tajón me va a costar que sepa porque es un tajón esto me va a ocupar prácticamente un cajón del congelador mi congelador es un congelador pequeñito normal bueno normal es de dos metros de alto no está nada más pero que yo creo que me va a ocupar una bandeja y ya veremos si me cabe menos mal que no he cogido el segundo conclusión pues esto también hay que planificarlo porque si te va a llegar al día siguiente es importante que tengas sitio para guardarlo me falta una remolacha remolacha tengo muchas ganas de la de remolacha y de la verde así que bueno de momento bien han cumplido lo que dijeron sí me ha llegado yo cumplí la madrugada del miércoles al jueves y me ha llegado hoy es viernes me ha llegado a las 11 y 20 de la mañana o sea que bien dicen que te llegan entre las 9 y las 2 de la tarde y bueno pues bueno a ver que como viene con el hielo te pone que puede aguantar hasta 24 horas con el hielo no sé si lo recoge el portero y llegas a las 8 de la tarde pues no sé si aguantará lo pone en las instrucciones si queréis luego lo busco y lo pongo en la caja de descripción debajo así que nada de momento bien parece que han cumplido lo han entregado a tiempo estoy he leído los ingredientes y son todos naturales y conocidos así es como ha quedado en el cajón del congelador me ha cabido en el bueno me han cabido bien al final he conseguido liberar uno organizando ahí un poco podría haberme cabido en mi pizza me podrían entrar en este pues yo creo que dos tres o cuatro más porque no llega hasta arriba pero bueno pues si ayuda a hacerse una idea de lo que ocupa pero si que ocupa bastante porque son grandes y van con el plástico pero vamos que aquí arriba pues también se puede aprovechar con otra cosa más o menos pues si sirve para hacerse una idea así que si quieres que haga una receta con una de estas masas déjame un comentario abajo si te ha gustado el vídeo por favor dale al me gusta ya si sabré que este tipo de contenido gusta a mí personalmente la idea me gustaba por el hecho de tener un recurso de una opinión de alguien que es totalmente independiente que este vídeo no está sponsorizado por nadie entonces esto es lo que ha pasado sencillamente yo hice la compra y esto es lo que me ha llegado a casa entonces bueno me gustaría saber que te ha parecido suscríbete al canal si quieres más vídeos como este y si quieres apoyar este pequeño canal que está arrancando un abrazo y nos vemos pronto un abrazo un abrazo me ha quedado en el cajón del congelador me ha cabido en el bueno me han cabido bien al final he conseguido librar uno lo que me ha dejado un poco podría haberme cabido me ha quedado me ha quedado me podrían entrar en este pues no creo que dos tres o cuatro más porque no llega hasta arriba pero bueno por si ayuda a hacerse una idea de lo que ocupa pero es que ocupa bastante morada son grandes y van con el plástico pero aunque aquí arriba pues también se puede aprovechar con nuestra cosa más o menos porque sirve para hacerse una idea así que y 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 ¡Suscríbete al canal!